¿Qué tal mi gente? Bueno, mientras que siguen los rumores de divorcio entre el príncipe Harry y Meghan Markle, vamos con un artículo y es que en The Sun ha hablado un experto real precisamente de cómo intentó en su momento el príncipe Harry pintarle la cara, y digo de forma literal, pintarle la cara a Camila como una malvada madrastra. Así que si os parece vamos a ver un poco esta última hora y bueno, os invito a suscribiros totalmente gratuito a que, bueno, deis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos, ¿vale? Ayer tuvimos uno de otra trama que estamos llevando, que es el caso de Liam Payne, que entiendo que no vamos a estar con esa trama mucho tiempo, pero es verdad que el tema de las monarquías sé que os interesa, que habéis seguido mucho mi canal y que por eso continuamos con este tema. Bueno, fijaros el titular de The Sun dice el intento del príncipe Harry de pintar a Camila como una madrastra malvada ha fracasado. El Reino Unido no se lo cree, dice un experto real. Y ya no es cuestión de que no se lo crea, el tema es que Camila ha sabido ser una gran consorte, que esto es importante. Por ejemplo, la Reina Leticia es muy criticada porque en ocasiones como que quiere tener mayor protagonismo que el propio rey. Entonces, claro, una consorte tiene que saber tener un papel secundario, como lo hizo, por ejemplo, la Reina Sofía, ¿no? Ha tenido un papel secundario excelente y lo sigue teniendo. Bueno, un nuevo documental del Canal 4 presenta a expertos reales que rechazan la sugerencia de que ella participó en filtrar historias a la prensa para mejorar su propia imagen. Bueno, tenéis aquí algunas imágenes de archivo muy joven, ¿no? Con Camila ya hace varios años que no se ve con ellos, quitando esta última ocasión que fue a principios de año a ver al padre y que, para colmo, tuvo una discusión precisamente con ella, ¿no? Su amiga Petronella Watts afirma que la Reina Camila, bueno, en una revista, que en sus intentos de atacarla habrían resultado contraproducente. Al final, muchas veces cuando te atacas a alguien, lo malo es que puedes dejar a la otra persona como la víctima. Y esto es lo que le habría pasado a la Reina Camila, ¿no? Que al final la han dejado como la víctima y aquí el damnificado ha sido el príncipe Harry que le ha salido, como se suele decir, el tiro por la culata, ¿no? En el programa ya dice, no estoy segura de que Harry se diera cuenta de lo incendiario que era. Todo el país parecía estar tomando partido. No creo que Harry piense bien las cosas. Creo que es su naturaleza simplemente presionar el botón nuclear, ¿no? Totalmente, pero lo ha sido siempre. Es verdad que está más comedido desde que es mayor y sobre todo tiene pareja y sus hijos y tal, pero no deja de ser todavía en muchas ocasiones, no sé, pues que se hace el harakiri. Realmente no creo que tenga esa madurez. Yo creo que tiene que tener algún tipo de problema que no tiene autocontrol a la hora de decir según qué cosa o no está siendo bien asesorado. Claro que un manager le puede decir, sí, sí, véndelo. Claro, el manager se va a llevar un porcentaje por tu exclusiva mundial y evidentemente él está deseando que tú la hagas, pero realmente te están asesorando bien, Harry. Realmente yo creo que no. Yo creo que hay cosas que no se venden. O sea, temas familiares, temas íntimos y tal. Yo creo que ahí ya estuvo mal. Bueno, las posiciones de Harry y Camila dentro de la familia real prácticamente se han convertido. Se han invertido. Camila solía ser la paria odiada. Ahora es Harry y Camila a quienes se ven, se ve con afecto. Tienen que dejar de lado la idea de que Camila es la madrasta malvada. El documental del 24 de noviembre analiza la sugerencia de que Camila y el rey Carlos filtraron historia para mejorar su imagen. A ver, yo entiendo que la vean como la mala, como la que ha destrozado la familia, pero al final os digo lo mismo de siempre. ¿Quién ha destrozado la familia realmente? ¿Quién fue quien realmente primero fue infiel? El rey Carlos se dice, ¿no? Pues entonces habrá que culpar al rey Carlos. Camila al final es una más de la que podía haber sido Camila o se podía haber llamado Ana o se podía haber llamado de mil maneras, ¿no? Entonces Camila no tiene la culpa. Ella estaba soltera, con lo cual no tenía compromiso con nadie. El que tenía compromiso era el rey Carlos, que no se quiso divorciar, por cierto, de Lady Di. Entonces, pues bueno, en fin, la cuestión era así. La estuvo obligando a estar ahí muchos años casada y tal, cuando realmente, pues, es que estaba mal visto, es que era otra época, sí. Pero si no quieres a una persona, la dejas ahí, punto. Y soy sincero y no que cada uno haga su vida por separado, ¿no? Bueno, Harry, que reside en Estados Unidos, hizo estas afirmaciones en una autobiografía, Spade, y en entrevistas para promocionarla en Netflix con Oprah Winfrey. Pero incluso Andrew Morton, quien escribió la impactante biografía de Diana, la difunta madre de Harry, descartó la idea. Incluso él lo descartó, ¿no? Y Jamie Bond, corresponsal real de la BBC, hemos hablado de él en muchos vídeos, ella dijo, le escribí a Camila una vez y me respondió con una carta encantadora, pero dijo, lo siento mucho, pero no tengo ningún interés en cultivar una relación especial con ningún periodista en particular. Está bien, está bien, está bien. A ver, entiendo que la cosa está bastante fea, viendo otros, bueno, un poco la última hora, por comentaros un poquito la última hora, no es tan interesante, no están hablando tanto del tema del divorcio, pero sí que es verdad que ha salido también otro artículo, que este sí tiene un poco más de interés, Megan Markel, está histórica y creo que, es que está mal traducido, ¿no? Creo que ha querido decir histérica tras desafiar la estricta orden del príncipe Harry sobre un tema delicado, afirma Tom Bowner, ¿no? Vamos a ver exactamente qué dice este artículo. Y es que en 2017, dos meses antes de que se anunciara públicamente su compromiso, Meghan, fue entrevistada por Vanity Fair y el periodista Sam Kashner. Bueno, continuamos, según el autor real Tom Bowner, Harry había dado la orden a su futura esposa de no discutir tres cosas importantes, Donald Trump, la raza y su relación. Al final, de todas maneras, lo ha hecho él en su memoria y en Netflix, con lo cual no sé qué le exigía aquí. Bueno, en su libro Revenge, Meghan, Harry y, bueno, el título del libro en inglés, Bueno, el autor afirmó que Kashner llegó a la casa de Meghan y le dijeron que su entrevistada había recibido instrucciones estrictas tanto por parte de Harry como de Kayleigh Thomas Morgan, un publicista de la firma de las relaciones públicas Sunshine Sachs. Sabiendo que Diana y Sarah Ferguson habían arruinado su reputación en entrevistas, Harry le pidió a Meghan que guardara silencio sobre temas delicados, Donald Trump, la raza y su relación, y especialmente él mismo. No debía mencionarse su nombre. Bueno, a pesar de esas firmes instrucciones, las esperanzas del duque de Chasse de que su relación no fuera el foco principal de atención se vieron frustradas, ya que el titular de la entrevista decía Ella está loca por Harry. Bueno, es muy complicado cuando uno hace una entrevista y habla de terceras personas, se van a agarrar a lo más amarillista, y lo más amarillista pues era hablar del príncipe Harry y de la relación que tenían, con lo cual, ella está loca por Harry, pues era bastante goloso al espectador para la hora de comprar una revista, un producto o una entrevista en vídeo, ¿no? Bueno, el autor continuó escribiendo. En cuestión de horas, Meghan llamó a Ken Sunshine, fundador de Sunshine Sachs Consultants y Kayleigh Thomas Morgan. Histéricamente describió la furia del palacio de Buckingham por Will About Harry. Sunshine Sachs dijo que Meghan debería haberse asegurado de que sus comentarios sobre Harry fueran eliminados. Es que claro, cuando ya uno hace un negocio con una empresa y ya están grabados, eso de quita esto y quita lo otro ya es complicado, ¿eh? Lo que tendría que haberse es cerciorado de lo que iba a decir antes de decirlo. ¿Por qué no puso el foco en su filantropía y activismo? Ken Sunshine temía que Meghan despidiera a su agencia desconcertado por el enfado del palacio de Buckingham, llamó al editor de la revista para comunicarle lo que imaginó que sería la amenaza definitiva, vas a tener que tratar con la reina sobre esto. Evidentemente ahí ya empezó un poco la situación turbulenta que han tenido en estos últimos años y que han hecho que tanto Harry como Meghan saliera de la casa real, ¿no? Y ya, bueno, habla un poco de fechas y demás. Lo vamos a dejar por aquí. Y bueno, esta sería un poco la última hora, ¿vale? Está el tema tranquilo. Los medios, incluso más amarillistas, no están hablando mucho del tema del divorcio. Es algo que, bueno, se ha comentado esta semana. Seguiré al tanto de cualquier novedad porque entiendo que algún tipo de comunicado o gesto van a tener que tener, ya sea Harry o Meghan, en los próximos días. Ya sea para desmentirlo, no digo con un comunicado escrito, pero sí a lo mejor con una foto forzada entre ellos dos comiendo en un restaurante, o vete tú a saber, al menos para desmentir un poco a este medio, aunque realmente, seguramente, pues lleven razón y estén pensando en divorciarse porque llevamos un año viendo cositas raras, ¿no? O tenemos bastantes indicios de que pueda ser verdad. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias!